Vamos a Santa Cruz, José Garía Áñez, ex candidato de Comunidad Autonómica a la Alcaldía de Santa Cruz, le ha pedido su renuncia públicamente a la jornada de este lunes al alcalde municipal, Johnny Fernández. Dijo que en estos momentos es ilegal hablar de un revocatorio, tendría que cumplir Johnny Fernández dos años y medio. Dijo que como no se puede ir a un revocatorio, ya no más. El alcalde considera que el alcalde debe presentar su renuncia al cargo, debe declararse inhábil e inepto, dice, porque no ha podido administrar el municipio más grande del país. Se puede plantear después que hay que transcurra medio tiempo, la mitad del periodo. Lo que nosotros planteamos es la renuncia del alcalde. El alcalde debe renunciar por incapacidad. Este tipo está extraviado, está superado. Entonces, por decencia, que se declara inhábil, pues, inepto, me voy. Eso debe ser. Eso es ser responsable con él y con la ciudad. Lo mejor que le puede suceder a la ciudad es que este tipo renuncie. Él es un error. 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 Y lo acompaña en un montón de errorcitos. Entonces, por eso es que nosotros manifestamos por responsabilidad, porque ya llegó un momento donde usted no puede, es inhábil, es incapaz de liderar esta ciudad. Tiene que irse. No es un tema revocatorio, no se confundan. El revocatorio tiene un plazo legal que es después de la mitad del mandato. Si nosotros estamos un año y medio más con esta clase de liderazgo, se van a apelar hasta la loseta. El presidente del Consejo Municipal, Israel Alcócer, se ha referido al pedido del excandidato de renuncia a don Johnny Fernández. Israel Alcócer dijo que ve como inapropiadas las voces de quienes piden renuncia de una autoridad electa con un número determinado de votos. Hay que dejarlo gobernar, dijo. Ni siquiera ha cumplido un año y sucede que ya la oposición pide su renuncia. Pienso que son desacertadas fuera de contexto. ¿Por qué? Porque vemos a un alcalde que está trabajando 24-7, un alcalde que está yendo por los barrios, viendo y escuchando las problemáticas, dándole las soluciones. Y estamos a casi un año, recién vamos a cumplir un año de gestión, y él va a cumplirlo de la misma manera. Y para poder ver de alguna manera un revocatorio, pues tiene que pasar por lo menos dos años y medio. En este sentido, nosotros estamos en ver que la gestión vaya avanzando. Nosotros como legislativos estamos avanzando de la misma manera. Y el Ejecutivo también se ve que está trabajando. Tenemos un alcalde que está trabajando de tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Y bueno, pues está trabajando para que la ciudad pueda estar bonita, pueda estar bien, y está progresando pues nuestra ciudad, ¿no? Como le digo, eso ya corresponde al Ejecutivo Municipal. Nosotros estamos viendo de que nuestro alcalde está trabajando por la ciudad. Está viendo y estando de cerca con los vecinos para poder dar las soluciones a las problemáticas que tiene. ¿Qué dice a todo esto el concejal Manuel Saavedra? Dijo que es preocupante, no ha cumplido un año siquiera de gestión, Johnny Fernández, pero ya hay voces de un referéndum revocatorio. Dijo que es una pena que Santa Cruz, una de las ciudades más grandes del país, con muchas necesidades, dijo, no tenga un alcalde a la talla, dijo, y no se esté solucionando las principales demandas de los vecinos. Bueno, primero que nada, que a una autoridad ya se empiece a hablar de revocatorio sin haber cumplido un año de gestión es una muy mala señal. Y el que pierde en este caso es la ciudad, son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si se habla de revocatorio es porque las cosas no se están haciendo bien. Ha habido mucho anuncio y prácticamente ninguna solución. Seguimos arrastrando los mismos problemas de siempre. Inclusive en algunos aspectos hemos emplorado en el tema del respeto al espacio público, en el tema del tráfico. Y no vemos que las autoridades en este momento, en el caso del Ejecutivo Municipal, están dando la talla o la altura para encarar estos problemas. Es una pena, porque de verdad es una pena como ciudad que se esté planteando ya un revocatorio antes de cumplir un año de gestión. Esto tiene su proceso, procede a partir de la mitad del mandato. Pero si en el caso de Santa Cruz se diera un revocatorio, quien más va a perder es el ciudadano y es la ciudad. ¿Por qué? Porque quiere decir que hubieron dos años y medio o tres en los que no se hizo gestión y nuestra ciudad se estancó o se atrasó. Lamentablemente al hablarse ya de un posible revocatorio es porque es una mala señal. Es una señal de que las cosas no están funcionando bien y de que la gente se está quejando y no está de acuerdo con lo que... El concejal del MAS, José Quirós, dijo que la corrupción, las denuncias de hechos irregulares, están sin duda alguna socavando los cimientos de don Johnny Fernández. Dijo que se está desgastando su imagen como tal y considera que debe analizar seriamente el cambiar a algunos de sus más estrechos colaboradores. Bueno, nosotros como Movimiento Socialismo vamos a analizar, pero nosotros no estamos... Para que no digan que el MAS está queriendo dar un golpe de Estado, hay que analizar, porque decían, vamos a cumplir en mayo un año de gestión. Por lo tanto, nosotros como concejales del Movimiento Socialismo hemos denunciado el tema de la basura. Lamentablemente lo está desgastando porque esta gente corrupta ya el alcalde tiene que sacar, tiene que cambiar, no solamente sacarlo, tiene que denunciar a la Fiscalía donde corresponde a Transparencia, también al Viceministerio de Anticorrupción para que esta gente sea procesado y también sea encarcelado por corruptos. Bueno, ¿qué está sucediendo en torno a don Johnny Fernández que debería tomar muy en serio, en serio, el cambiar a sus más estrechos colaboradores? Ahí vemos a un Mario Centellas que no ha podido, junto a Emacruz, lograr consolidar los dos DBC, los documentos para poder llevar adelante una licitación. No es posible que en un año un alcalde que administra el municipio más grande del país no haya logrado confeccionar un documento que esté acorde a las necesidades, a las demandas y al presupuesto establecido por el municipio de Santa Cruz. ¿Qué pasa, don Johnny Fernández? ¿Por qué se agarra, por qué se amarra de este tipo de funcionarios que no le hacen bien a su gestión municipal? Y sigue, lamentablemente, don Johnny Fernández sigue al igual que en el pasado, cuando fue alcalde de Santa Cruz, sigue rodeado de sus tirasacos y de sus chupamedias que lo único que hacen es sangrarle el bolsillo al municipio de Santa Cruz. Y él sabe a quiénes nos referimos, porque en Santa Cruz nos conocemos todos y sabemos quiénes son sus más estrechos colaboradores, de don Johnny Fernández. O están más preocupados en los negocios, o están más preocupados en poner y en sacar a determinado funcionario, o definitivamente no sirven, señor alcalde, porque su imagen está por el piso. Su imagen es una de las peores que en estos momentos tiene. Y faltan aún cuatro años de gestión. Hay muchas voces de que si en estos momentos hubiera un referéndum revocatorio que legalmente no se puede, usted se iría a su casa. Es decir, o cambia, o ajusta, o se libera de esos malos asesores, de esas malas influencias de las chicas, ¿no? Porque la alcaldía se ha convertido poco más y menos que en una agencia de modelos, ¿no? Usted va por la alcaldía y el requisito en una oficina es que hay una chica, y está muy bien, ¿no? Pero don Johnny Fernández tiene que ponerle más empeño a su gestión y tiene que alejar. Hay malos, hay malos funcionarios y hay malos asesores que están detrás de algunos concejales vinculados al narcotráfico. Y usted sabe a quién me refiero, señor alcalde. Hay personas vinculadas a hechos de corrupción, a cobros irregulares. Tiene una alcaldesa acusada, no imputada, acusada lista para ir a juicio por avasallamiento de tierras, por tráfico de tierras, por asociación delictuosa. Es decir, no es posible que a nombre de que usted siga cumpliendo con quienes le dieron dinero para su campaña electoral, su gestión se esté yendo al tacho y su imagen se está yendo por la borda. Y si no me cree, pregúntele a cualquier ciudadano de Santa Cruz. Es decir, no se trata aquí de que la oposición o que del oficialismo están emprendiendo una campaña en su contra. Se trata que usted parece estar rodeado de cuatro individuos, de cuatro personas que están en lo suyo y que le viven mintiendo y lo viven engañando y le viven diciendo cosas que usted quiere escuchar y no lo que realmente se escucha en las calles. Es una recomendación así amigable, señor alcalde, porque de lo contrario va a perder mucho apoyo y ni siquiera vaya a pensar usted en buscar la reelección o buscar aspirar a algo más grande, algo nacional, porque va a terminar, se lo digo hoy día, va a terminar peor que la exalcaldesa Angélica Sosa. Por lo menos Angélica Sosa la gente la empezó a no querer después de unos buenos años. Usted no cumple ni siquiera un año y sucede que la gente empieza ya a sentir cierta animadversión contra su persona. Vamos a hablar ahora del párroco que murió. Diecisiete heridas en la cabeza recibió el fray Wilber Daza Rodas. El Ministerio Público dice que el móvil de los hechos sería un robo. Se ha encontrado la caja fuerte de la iglesia abierta donde había dinero y documentos. Una vez ocurrido el hecho, se activa la policía boliviana e informa a la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida. Quienes activan todos los mecanismos legales para poder dar con el paradero de esta persona y así también realizar los procesos y requerimientos correspondientes para realizar la autopsia, para verificar cuál fue la data de la muerte también de la hoy víctima y lastimosamente quien ya no forma parte de lo que es la iglesia franciscana del señor Wilber Daza, quien habría pertenecido por muchos años a dicha iglesia. Se tiene que él era el encargado también de quizás administrar lo que viene a ser el dinero y las ofrendas en dicho centro religioso. Bajo ese entendido es que la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida ha activado, reitero, todos los mecanismos legales y humanos para poder ayudar y coadyuvar a la policía boliviana en todas sus unidades y poder dar con el paradero de esta persona. Sabemos bien que dentro de los delitos se investigan no solo los autores intelectuales, sino también hay autores materiales. En este hecho tenemos ya por informes de la policía boliviana de que habría una persona quien habría sido identificada, quien por la reserva del caso nosotros como Ministerio Público se está trabajando a objeto de poder dar con el paradero de esta persona y poder esclarecer el hecho que hoy se investiga por el delito de asesinato. Se tiene ya identificado al presunto homicida, se trataría de Marco Lucas Rojas Miranda, es el principal sospechoso de este hecho delictivo, se activó ya una alerta migratoria a solicitud de la Fiscalía, así lo ha confirmado el director departamental de Migración, Rambert Gómez, dijo que se ha cruzado la información con puntos fronterizos y aeropuertos para que en caso de que este ciudadano trate de salir, sea inmediatamente arrestado. La Fiscalía que actualmente se encuentra investigando un lamentable hecho que es el conocimiento público, la cual nos ha cursado un requerimiento fiscal, la misma consiste en que la Dirección Distrital de Migración pueda registrar o introducir en el sistema una alerta migratoria contra la persona que ya todos conocemos, el señor Lucas, lo cual queremos informar que Migración ha recepcionado este requerimiento a las 8 y 30 de la mañana, la misma, de manera inmediata, de manera responsable, ya hemos introducido en nuestro sistema esta alerta migratoria. No se tiene registro del sistema, sin embargo estamos de manera responsable, de manera cautelosa, esperando que esta persona se pueda aproximar en uno de los puntos migratorios y posteriormente, lógicamente, como establece la ley migratoria y las autoridades correspondientes que nos han cursado esta alerta, nosotros vamos a activar esta alerta y vamos a informar ante las autoridades correspondientes para que puedan hacer lo que corresponde en procedimiento. Todos los puntos fronterizos, en los aeropuertos, en los puntos migratorios, nosotros estamos alerta con esta orden de una autoridad competente, la cual consiste en la alerta migratoria. El fiscal ordena, solicita envía a la cooperación que Migración pueda introducir en el sistema de migración una alerta migratoria contra estas personas que se encuentran actualmente con una investigación por el delito de asesinato, lo cual nosotros, en cumplimiento de la normativa migratoria y en cumplimiento de las disposiciones de las leyes que se encuentran en nuestro estado plurinacional, hemos introducido esta alerta en el sistema de manera inmediata. ¿Qué dice el hermano de este párroco que murió con al menos 17 golpes en la cabeza, Edil Daza, que es el hermano del fray Wilber Daza, pide justicia, espera que se dé con el responsable de este hecho delictivo tras una misa de cuerpo presente allí en la iglesia donde este fray brindaba sus servicios, fue trasladado hasta su tierra natal, fue trasladado hasta Macharetí en el departamento de Chukisaca, donde allí se dará cristiana sepultura. Anoche tuvimos la misa igual con los otros sacerdotes y todos los perigreses, que los conocían él con cariño, que tenía mi hermano Wilber, y estamos acá con la otra misa que se está llevando a cabo. Sí, ha pedido de todos los amigos, profesores donde él ha estudiado, le piden que él vuelva allá a su tierra a ser enterrado. También aquí han pedido igual la parte pastoral, la parte de los padres, de los frayles, ellos igual tienen acá donde enterrarlos, pero nosotros como familiares igual hemos pedido que sea enterrado en Macharetí, porque está toda la parte de la familia que está en Macharetí, su papá, su mamá, los hermanos. Aquí ya estaba casi cinco años cuando estén ya estaba. ¿La misma iglesia? Sí, la misma iglesia. Sí, eso es lo correcto, que pedimos justicia, que se aclaren, que se pille al verdadero culpable. Tenemos evidencias, las evidencias son las cámaras, que tienen que desdoblar ellos las cámaras, hacer la descubrieron de las cámaras, y también los celulares, ¿no? Debe haber mensajes que él tuvo en los mensajes de Tigo y Entel. Dijeron que ayer por fin de semana, que era feriado, no podían ellos escanear los números, no podían sacar los mensajes. Ahora yo creo que primero, dijo el lunes, primero ahora vamos a hacer esas clases de investigación. El ministro de Gobierno ha manifestado que un drogo dependiente sería la persona que asesinó con 17 golpes en la cabeza al párroco allí en Santa Cruz. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen está tras los pasos del responsable, dijo, para poder capturarlo y presentarlo públicamente. Ya se encuentra plenamente identificado al homicida de este padre que prestaba servicio a una iglesia dentro del territorio nacional. Se encuentra plenamente identificado. Actualmente nos encontramos en plena búsqueda y cuando sea prendido será presentado ante todos los medios de comunicación para que el pueblo boliviano pueda conocer a estos sujetos que habrían quitado la vida, a un padre, a un sacerdote, aquí dentro del territorio nacional. Es una persona que constantemente visitaba este centro religioso, no es una persona que formaba parte del clero católico, sin embargo no es una persona que tenía conocimiento del movimiento de la iglesia católica, es una persona, un drogodependiente que ya ha sido plenamente identificado y será puesto a conocimiento y presentado ante todo el pueblo boliviano una vez sea prendido. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos la defensora del pueblo ha pedido un informe respecto a la situación del estado de salud del señor Marco Aramayo, ex director del Fondo Indígena, quien se encuentra en terapia intensiva y con más de 88 procesos en su contra. Cuando regresemos le contamos los detalles.